Todos estuvimos esperando algún anuncio importante sobre Sonic Prime en la Summer Game Fest, pues prácticamente todo apuntaba a que así sería con la confirmación de Sega y Netflix en el evento. Sin embargo, ya todos sabemos lo que pasó. Realmente no es algo malo, pues como les dije, no estaba 100% confirmado y por lo menos se anunció un nuevo juego, el cual es Sonic Superstars. Lo bueno de todo esto es que aún falta un mes y dos días a partir de que estoy subiendo este video para que se estrene la segunda temporada. Muchos aún seguimos esperando nuevas noticias, un tráiler o algo que nos dé de qué hablar, pues como saben, simplemente tenemos un par de imágenes que ya confirman todo esto. A opinión personal, considero que es cuestión de tiempo para que revelen un tráiler con avances de esta nueva temporada. Pues si recordamos, para la primera temporada se llegaron a publicar entre dos y tres tráilers en donde nos mostraban lo más relevante de la historia. Por parte de Netflix no se ha revelado absolutamente nada más que la fecha ya confirmada del 13 de julio. En caso de que se llegara a revelar algo, lo más seguro es que lo hagan las páginas oficiales de Sonic, pues toda la información que tenemos hasta ahora la han revelado las páginas oficiales. Pero sin duda, vaya que este año ha sido de locura para Sonic, en especial porque parece que el Sonic Team no lo dejará desaparecer como sucedió hace un par de años. Y gente, se me acaba de ocurrir abrir una pequeña serie en el canal en donde podrán participar todos ustedes. Prácticamente trata de que dejen sus mejores teorías de qué es lo que podría pasar en la segunda temporada de Sonic Prime. Haré una teoría por video y claramente podrá salir en ellos. Así que ya saben, dejen sus teorías en los comentarios. Mientras tanto, los dejo con más videos de Sonic y Crash Bandicoot. ¡Suscríbete!